¡Oli! 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 Yo soy Florencia y este es el especial 2 años Bueno, aquí estamos un año más para conmemorar aquel 28 de noviembre del 2018 En el cual subí el primer video a este canal Así que en este video les voy a contar algunas curiosidades y pequeños easter eggs que han habido en el canal Para hacer este video me dispuse a ver los 108 videos que he subido a mi canal Y después de un exhaustivo análisis de todos ellos, aquí están las curiosidades Yo en realidad saqué al menos una curiosidad de cada video, pero estas son como las más relevantes Adelante En el video de Reaccionando al Rochechef de Keniaos al revés Al final del video hay un mensaje oculto Que si lo invierten, dice Suscríbanse y denle like El video de Mi Mamá Reaccionando al Kpop se grabó antes que la tercera parte de esa temporada Y se puede ver por la cantidad de pulseras que tenían los videos En la parte 3 ya tenía todas las pulseras Pero mágicamente, cuando subo la reacción con mi mamá, algunas desaparecen Y cuando grabamos el video con mi mamá, en algún momento comentamos como que no había ningún grupo mixto Y justamente en la parte 3 reaccionó a Karp Grupo mixto Así que esa parte la tuve que cortar Por un problema, antes de saber tú de qué Tuve que cambiar la miniatura del video Bañando a Gustavito Pero aún se puede ver la antigua en el final del especial 1 año Donde se muestran todas las miniaturas hasta el momento En el partido de fútbol épico, la rata había hecho un gol con la segunda pelota Que no se grabó bien, así que tuvimos que repetirlo Y es por eso que al final cuando nos damos la mano, dice No fue bueno porque he metido Cuando supuestamente solo había hecho uno Pero en realidad, sí fueron dos Desde la parte 2 de la temporada 2 de Reaccionando al Kpop En adelante, intentaba ponerme ropa rosada y negra en los videos que estuviera reaccionando a Blackpink Y de hecho, en la reacción de Ice Cream Con la rata tratamos de vestirnos de rosado y el de negro Pero nunca encontré ningún polero negro, así que así se quedó En el imitando fotos de famosas En el momento de comparación de una de las fotos Me pueden ver pixeleada atrás bailando el Tel Aviv Que casualmente fue el siguiente video que subí después de ese Tanto la intro como el final del video cuando me entrevistaron en vivo Lo tuve que regrabar a modo playback Porque el audio no se había grabado Ojo, atención Que el video reaccionando a Loves It Girls Es legendario ¿Por qué? Se preguntará Pues bien Resulta que con la rata alcanzamos a reaccionar al video antes de que lo modificaran Y esta escena de Jenny como enfermera Ya no se puede ver en el videoclip original Al final del video, bailando coreografías de Kpop Digo Sangra, sudor y lágrimas Y casualmente en los ensayos tenía puesto una prueba que decía lo mismo en inglés La primera gran aparición de mi querido Rupert Fue en el video de mis atuendos en los Sims vs la vida real Subido en enero de 2019 Y yo de verdad no recordaba que lo tuviera hace tanto tiempo Y de ahí ha salido en todo esto El video de Si te ríes pierdes Grabado con Diego Fue el primero que tuvo ya un buen audio casi en su totalidad Posteriormente en el duelo con Trekinator Ya el video completo se grabó con el audio que estaré escuchando actualmente Desde ese momento ya empecé a grabar el audio por separado Y es por eso que antes de grabar como las tontas estoy aplaudiendo Así Pero es para sincronizar el audio, no crean que aplaudo nomás En el video reaccionando al Kpop parte 3 Fue la primera vez que pudieron ver mi intro Y hablando de Kpop Seguramente habrán notado que muchas de las reacciones Hago un Y es justamente en ese video la primera vez que lo hacemos Como mamá escuchamos la canción E inmediatamente nos miramos y hacemos el Que también repito en otros videos Y seguramente no tengan idea de por qué es Bueno realmente ese No es nuestro Sino que lo sacamos del video de este perro El Benja hace muchos años ya Me mandó el video de este perro Cantando varias canciones reales Que tienen la 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 en la letra Y Dios que me dio risa de la cara el perro tan enojado Uff Si me hicieran elegir Seguramente elegiría este como el mejor video de mi canal De verdad Me llena de orgullo Y un dato curioso de este video Es que la primera vez que bailé con los ojos tapados También estaba la cookie de visita Y las dos veces también Me dio un beso Y de verdad me da risa verme Porque yo sé lo que pensaba en ese momento Cuando habían estos momentos así Como yo era el tercer coach Habían dos antes que yo Entonces escuchando los tiempos Iba haciendo así con mi cabecita Para calcular cuando me tocaba a mí Y en una de estas me pegué un tremendo controlazo en la cabeza Y cuando aparece la cookie Yo de verdad me asusté Y me reí al mismo tiempo Me reí porque sentí sus patitas acercándose Y me asusté Porque pensé que en una de esas le podía pegar una patada a la pobre Y hasta ahí no va a llegar el video Menos mal que atinó Me miró raro Y se fue Tanto para Halloween como para Navidad Hay una intro especial Con truenos y copitos de nieve respectivamente Aunque no lo crean No en todos mis videos hago el mismo saludo En los videos de los Sims saludo con Susu Y en un video para Navidad con Jojojoli Y en algún momento mencioné Que estaban bloqueando todos mis videos Por problemas de copyright Solo en Dinamarca Y es por eso que tuve que cambiar la música del final Y después me enteré que al parecer esto fue a nivel mundial Vi varios canales quejándose por el tema Pero buenas noticias Ya se solucionó Pero yo creo que ya Esta canción del final se queda para siempre Voy a extrañar la otra Para finalizar Vámonos con los errores De mi canal Yo de verdad soy una persona muy perfeccionista Y cada error aquí me da Una puñalada en el corazón Afortunadamente no son muchos Y tampoco tan notorios La cosa es que yo Que soy como soy Los noto y me da ya El toque En el video De 24 horas sin internet La escena De la partida de cartas Es eterna Como fui editando el video En forma lineal No me di cuenta De que estaba dejando mucho Del momento de las cartas Y como no lo revisé Completo Al final Los porté así Y así se quedó En adivina el dibujo Cuando la rata adivina mi palmera Me faltó poner El TRIP Del acierto En la broma que le hice a mi mamá Con el tatuaje falso En el momento en que llega Y reacciona A la terrible noticia De que me había hecho el tatuaje El conteo de los Está mal Porque pasa del 3 Al 5 Cuando estuve 24 horas Comiendo amarillo Las redes sociales Al final Salen sin sonido Es decir Sin esta monedita de Mario Que pongo siempre Y la verdad No sé si lo dejé a propósito Así o no En el video De mi visita al zoológico Se me olvidó poner la intro Pero de todas formas Como está Queda perfecto Y otro dato De este video Es cuando estoy enfocando A los tigres De fondo hay como una señora Hablando chino, coreano Japonés No tengo ni idea Y las palabras que se ven en pantalla En realidad Si tienen un significado Ahí dice Suscríbanse a mi canal Y darle a me gusta Un error Poco perceptible Ocurre en el video De dibujando caricaturas en paint Cuando dibujo a Patricio En un momento se puede ver Como ya empiezo a hacer el brazo Pero en la toma posterior Cuando está en cámara rápida Se borra Y lo vuelvo a hacer Y la verdad Yo creo que esto Nadie se dio cuenta Pero como a mi me da el toque Me expongo yo sola aquí Y por último Por suerte El último error Ocurre en la primera parte Reaccionando a los trailers Del Just Dance 2021 Cuando paso a corroborar la canción En mi MP4 Y justamente en esa transición Se me olvidó ponerle El efecto de sonido En todo caso Después Cuando lo revisé Me di cuenta Pero ya eran como las 6 de la mañana Así que no quise arreglarlo Bueno, eso ha sido todo por hoy Suscríbanse Y denle like No olviden seguirme en redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Si me conocieron Estos dos últimos años Los invito a visitar Mis otros dos canales Florencia SEA Y Flow Game Donde últimamente he estado subiendo Among Us Por si les interesa Y para conmemorar Estos dos años juntos Creé un test trivia En Kahoot Con preguntas relacionadas A mí Y a mi canal Que se los dejo en la descripción Para que puedan ir a responderlo A ver qué tan fans son La competición comienza ya Y tendrá 24 horas Para responder A ver quién saca mayor puntaje Y ahora sí Me despido Y nos vemos En el próximo video En el video Reaccionando al Kpop 3 Que hace calor La típica Con pijama abajo Bueno Es que en realidad es normal Ya son las 12 Tengo que grabar de noche Porque están todo el día Martillando ahí arriba Y aquí una pregunta Para los más fans ¿Se acuerdan En qué video Ya había aparecido Con este polerón De Totoro? Dejalo en los comentarios Dejalo en los comentarios